yo pensé cosas mías de mi familia y demás en la que tan duro que había sido y una emoción mucho mucho a recuperar y muy contento vamos y luego ver a tantísima gente y sobre todo es un poco eso me parece mucho más que un ascenso normal yo he conseguido algún ascenso en Vallecas también fue importante porque creo que gracias al ascenso el club se sobrevivió y se saneó y también fue muy importante pero ostras salir de segunda vez después de lo que he sufrido el año pasado aquí y después del año tan mal en lo personal pues mira yo para las que me he volvido sí ojalá ojalá pero bueno aquí vinimos a ascender ya se ha conseguido seguro que si el ministerio me oye pues me tira a las orejas yo ya estoy más que contento si lo conseguimos bien y es evidente y al final es quizás cosa pasa igual te lo tomas de una forma más tranquila el partido domingo y luego los partidos a mí me gusta tanto de niñas caricas igual te enfadas pueden pasar muchas cosas que luego ahora lo veo de una forma muy relajada en mí bueno un partido más de trámite que de otra cosa pero luego evidentemente me comenzará a ganar pero si lo conseguimos fenomenal y si no pues también porque creo que creo que hay que disfrutar de esto son muchos años va a ser una semana larga muy bonita de mucha celebración que la gente lo pase bien si ganamos un domingo bien si ganamos un mes pues bien pero yo creo que vamos que si lo conseguimos bien que no habrá nada que podamos armar a mí también me gustó mucho la intensidad el saber estar la primera parte de ellos ha salido un poco más fuertes que nosotros más fuertes que salir tuvieron algún valores largos pero bueno tuvieron algún pequeño acercamiento pero yo creo que a nivel general los últimos superiores resultado me parece más que justo en un campo realmente complicado un ambiente que a ellos la verdad es que les ha ayudado mucho pero bueno al final mira gracias el fútbol tiene cosas buenas y nada tiene cosas buenas y malas y tenemos un equipo bastante bastante experimentado y al final que hemos vivido situaciones parecidas y creo que se notó durante el campo hubo gente que pues mira en el caso de la que genera lo que llevaba meses y meses y meses en jugar pues mira jugarlos perfectamente todos hacen un partido descomunal yo creo que bueno es un ejemplo ¿no? un poco de bueno de que ha habido ganas profesionales este año y los hay y eso se demuestra en el campo en la serie de típico gol que vas a repetir un viernes en youtube y además los comentaristas dicen sus aires de especialista no han parado eres parte de la historia no solo por subirse sino por participar en ese gol si sin duda sin duda sin duda al final bueno es un correr tan... el que lo mete es David o sea si hubiese sacado otro pues seguro que también habría entrado tampoco soy... no me gusta mucho hablar de mi de mi sexto el mérito sin duda a mi me parece de David y muy agradecido infinitamente esto de que hoy en día los comentarios y todo de que tenga mi pequeño lugar en la historia de esto pero bueno el que está ahí el que remata y el que hace el gol y el... joder 90 más 120 es lo que ha dicho es igual a otro ¿Puedes decirlo oye? ¿dejamos el pozo atrás por fin? Sí, a ver, seguro que... a ver... estando la persona que está, que es un grupo Carso, Arturo Elías, Pacín hay que ser analistas, yo por edad y por demás, cuando el equipo esté clasificado seguramente pues para la Champions para la UEFA o para lo que sea, será dentro de cinco, seis, tres, cuatro o cuatro o nueve años, lo que sea pero seguro que he convencido desde el poco conocimiento que tengo que será así pero para lograr eso era vital, yo creo... bueno, era vital no, es vital salir de la situación en la que hemos salido ¿que habrá más gente si ascendemos el año que viene de segunda o primera en la calle? tengo mis dudas, pero a lo mejor puede haber más gente que a lo mejor hay más bandera, tengo mis dudas, pero a lo mejor... eh... pero... sin dudas, lo... salir de aquí me parece... me parece que tal porque si no hubiésemos mirar a la misma arcade que tenía las mismas selecciones que nosotros el mes que le espera, un rival elércoles, otra vez jugársela todo hubiese sido probablemente complicado y oye, hemos tenido la suerte y yo creo que más que suerte, con el trabajo se consiguen las cosas y este año pues mira, he ido todo de cara desde el principio, todo ha ido bien y cuando se hacen mil las cosas, pues bueno, se consiguen este tipo de triunfos y muy contento por ello una locura muy bien, vamos, ya ves a los que tengo aquí... una locura, pues mira, yo creo que todos estamos esperando, sobre todo vosotros no es que llevamos poco tiempo aquí, pero una locura llevas poco tiempo aquí, pero... es un sitio especial, es un club especial, es una ciudad especial, tiene un sentimiento por el fútbol yo creo que en pocos sitios he visto, casi ninguno, y al final, pues bueno, gracias a la victoria del otro día, pues se celebró una agencia yo creo que he soñado por todos, por la importancia que tiene, por salir del pozo este que me parece que era algo vital y bueno, pues las muestras de cariño, sobre todo yo creo que lo que más sorprende es que todo el mundo te da las gracias y al final, pues somos profesionales, venimos aquí a hacernos el trabajo, gracias a Dios lo hemos hecho bien que todo el mundo te lo agradece, te lo agradece, gracias, y gracias, y gracias, y es algo que para mí es una palabra muy bonita que te agradezcan, que te den las gracias, pues bueno, puedo decir que es mejor, peor, lo que sea, pero que te den las gracias por algo es que al final, es un poco lo que hablamos, que no es solo un club, es un sentimiento y evidentemente, me da las gracias que yo, también a todo el mundo, y al club, y a todos